elegante o no elegante pantalones put up no es elegante esa como costura de corazón y ese trasero elevado no lo es pero si lo puedo usar con una costura en b un poquito más bajita y se ve mucho más elegante elegante o no elegante logomanía fatal no es elegante por favor no te llenes de Gucci Prada de verdad sino que sean mucho más minimalistas los logos que ocupes en tu vestuario elegante o no elegante pantalones sastre me encantan son muy elegantes porque son sueltos rectos caen con peso te ves más larga preciosos muy elegantes elegante o no elegante reloj pequeño y sutil por supuesto no uses reloj muy grotesco muy grande nuestra muñeca es muy finita un reloj pequeñito sutil va a ser una pieza importante para tu elegancia quieres ver esta dinámica completa con mi invitada especial de todo lo que no es elegante y lo que sí es elegante anda corriendo a mi canal de youtube daniela mateluna